para qué sirve el árnica el nombre científico de esta planta es árnica montana proviene de la familia de las asteráceas tiene su origen en europa central se le conoce también con el nombre de tabaco de montaña veneno de leopardo estornudadera quina de los pobres talpica o arnicón la árnica es una planta perene herbácea una curiosidad de esta planta es que genera estornudos su tallo es solitario y velloso nace de una roseta basal llega a medir entre 15 a 60 centímetros de altura tiene hojas opuestas vellosas pecioladas pueden tener diversas formas elípticas lanceoladas lineales ovaladas etc posee flores vistosas y solitarias al final del tallo de color amarillo sus frutos son cipselas homogamas alargadas de color marrón rojo blanco o amarillo su flor es tóxica posee una leve aroma le gustan los suelos ácidos escasos de nitrógeno las larvas de lepidópteros se alimentan del árnica en su composición química se encuentra el enalina lactona timol arnifolina quercetina taninos carotenos musílagos sacarosa fructosa faradiol beta inca terpeno laurato y palmitato de metilo todo ello contribuye a permitirnos utilizarlo en diferentes tratamientos muy popular por su efecto como antiinflamatorio veamos cómo aprovecharlo mejor usos medicinales antes de considerar sus principales usos medicinales hay que recordar que no debe consumirse su flor lo más vistoso de la planta sino más bien contaremos por aprovechar solo sus hojas y raíces es beneficiosa como antiinflamatorio excelente para contusiones y hematomas sirve para estimular el sistema nervioso las funciones cerebrales mejora las torceduras muy útil como vasodilatora es antimicrobiana mejora las irritaciones cutáneas estimula la sangre en la zona donde se aplica esto permite que los moretones desaparezcan sirve para tratar el dolor se ha usado con muy buenos resultados para aliviar dolores e inflamaciones posoperatorias por su propiedad antibiótica es ideal para problemas bucales no debiéndose ingerir es fugicida colerético y antitumoral evita o mejora las estrías en la piel se utiliza para mejorar afecciones respiratorias de gran resultado con la artritis reumatoidea elimina el acné y también puede resultar útil para evitar los mareos se puede hacer un gento de hacer un gento de árnica en forma casera para ello se necesitará 2.5 gramos de cera de abejas 8 gramos de aceite de almendras 18 gramos de manteca de carite 12 gramos de aceite de árnica o 6 gramos de vitamina E para su elaboración con los envases debidamente desinfectados fundimos la cera de abejas a baño maría se agrega la manteca de carite y removemos hasta que se haya fundido una vez más se revuelve y se deja solidificar y enfriar y y y y y y y Gracias por ver el video.